Saludos a todos y a todos. El propósito de esta entrevista es para conocer un poco más sobre la vida del comunicador, el azar del grupo. Es tan alegre y positiva. Buenos días, casa. ¿Cómo se hace? Buenos días a ustedes. Yo contento de compartir a mañana con el mejor de la sociedad que hemos tenido. Así que gracias a ustedes, la oportunidad de estar aquí y de interactuar con todos. ¿Cuál fue su inspiración para dedicarse a la comunidad? Yo no la pregunto, mis señores. Yo harai que esto les sirva de ejemplo a todos los que dan a ustedes, que serán mañana los comunicadores de La Vega, que serán los universistas, que serán los profesores, que serán los profesionales en todas y cada una de las áreas. Me motivé en un momento determinado, le pedí a mi compañera y amiga que me diera la oportunidad de hacer carrera en los medios de comunicación y ya después de nueve años, gracias a Dios por estar aquí. ¿Me gusta a usted el tema de una necesidad? Sí, por supuesto. Incluso lo he asumido como sacerdo eso. Para mí la comunicación es servir. Para mí la comunicación es dar. Para mí la comunicación es ponerme de lado y a quien que me está viendo allá y que no tiene la posibilidad de expresar sus ideas, sus inquietudes, los problemas de ellos y de su comunidad. ¿Cuánto tiempo tiene usted? Ya gracias a Dios tengo alrededor de nueve años y inicié un nuevo año de iniciarme ahora, un sábado 29 a septiembre, recuerdo, en un programa radial que mi compañero nunca tenía en Radio Real. Desde ahí, casi de una vez a la semana, voy a la televisión con los ciudadanos por proyecturas que una colega extraordinaria periodista vegana, Minerva Ramírez, se enfermó. El Vita pasó a hacerle el programa que se convirtió a toda la televisión y de paso me llevó a mí para compartir con ella ese programa. Gracias.